Módulo académico de aprendizaje, gerencia y calidad de proyectos. Módulo académico de aprendizaje, gerencia y calidad de proyectos. Módulo académico de aprendizaje, gerencia y calidad de proyectos. Módulo académico de aprendizaje, gerencia y calidad de proyectos. Módulo académico de aprendizaje, gerencia y calidad de proyectos. Análisis de la gestión de un proyecto para planear la ejecución. Diseño del plan de control del proyecto en el acta de inicio. Y finalmente, el plan de dirección de un proyecto empleando buenas prácticas, siguiendo los lineamientos del PMI. En la segunda unidad denominada, gestión de la calidad del proyecto, se abordarán temas como, lecciones aprendidas sobre la ejecución y gestión de calidad de proyectos y elementos requeridos para la elaboración de indicadores e instrumentos que permitan recibir a satisfacción el proyecto. Para alcanzar la competencia establecida para la propuesta de formación de este módulo, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a gerenciar proyectos teniendo en cuenta parámetros internacionales de calidad y buenas prácticas. ¡Gracias!